Si usted me encuentra un documento donde haya planteado yo o el alcalde una solicitud para hacer o ya estoy como precandidato, me voy. Y si no, no hay nada. Simplemente estamos cumpliendo lo que nos pidió Protección Civil, entregar apoyos para la gente que está pasando la malurita por la cuestión del frío. Estamos entregando, ¿qué será? Cobijas y como unas, ¿qué? 50, 60 despensas, 100 casi. ¿Cuántas cobijas? Como no sé, como unas 20, 30, no sé cuántas tenga el DIF, porque el DIF entrega las cobijas, yo no tengo. ¿La lista de solicitudes, como de cuánto es? Ah, no, solicitudes no tenemos, acuérdate que aquí no se manejan solicitudes. Aquí se va a las zonas donde hace falta entregar el apoyo, que ya se saben, ¿cuáles son? Son pocos votos eso. ¿Eh? Son pocos votos eso. Pues depende cómo los vea compañero, porque yo no veo votos, yo veo gente.